Señores, estoy aquí junto a la secretaria de la X, Lucy. Lucy, ¿cómo yo me porto contigo? Mal. Lucy, no me quieres. Lucy, dime. Dime, Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, Lucy, por favor, necesito que me den una reacción. Es importante para la página que tú digas cómo yo soy contigo, pero dime cómo tú, pero simplemente si yo me porto bien contigo, eso es todo lo que tienes que decir. Lucy, mira, tenemos un testigo, no quiere Lucy hablar, no quiere hablar. Qué barbaridad, Pablito. Maltrato. Dime, ¿cómo yo soy contigo? Dime, 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 no llores. Tú me maltratas. ¿Yo te maltrato qué? Me maltratas. Señores, aquí se miente como loco. ¡Dile verdad! Tú me estás maltratando. Como ven, hay amor para mí.